¡Suscríbete al canal! 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 Lo que le tocó lamentablemente pasar a este grupo de adolescentes que fueron en un viaje, recordamos que en Estados Unidos está casi todo liberado, casi ni tapabocas usan todo. Bueno, se habilitaron los viajes y está en su derecho de hacerlo. Va en la responsabilidad también de cada uno. Yo estoy en etapa de definición porque el año que viene lo haría mi hija. El año que viene espero sea otro reciente. Pero ponete en la edad de ellos, todo cortado, 15 años. No, y además se está apaculado, mi hija recibe la segunda dosis. Definitivamente no se los puede juzgar porque es algo que está habilitado. Y además la Delta te puede caer de la frontera con Brasil, digo, tampoco es que hay viajes a Disney. Pero bueno, ¿qué dijeron las redes del posible desembarco? Ojalá que no, de la Delta en Uruguay. Muy bien, en Twitter uno de los comentarios que elegimos para mostrar sobre este tema fue la próxima princesa de Disney va a ser uruguaya y se va a llamar Delta. Esto es lo que decía María Rosa Oña. María una crae, que siempre estamos siempre con nosotros. Una crae, María, un beso que ya. Vamos con el siguiente. La variante Delta vino de Disney. Parece que la culpa fue del beso no consensuado que el príncipe le dio a Blanca Nieves. Exactamente. Muy bien. Qué tema que nos tuvo ahí ese, ¿no? También. ¿Y acá? Bien, la variante Delta ingresando por el aeropuerto desde Disney. Y ahí vemos un video muy divertido en trencito haciendo farándula. Seba pone lo siguiente. Primero fue Carmela, ahora unos que vinieron de Disney. Nunca alguien que tenga la STM o que esté en el clearing. Punto para la clase obrera y luchadora. ¿No viste cuando arrancó todo esto del COVID que decía que era un virus cheto? ¿Se acuerdan de esas cosas? Sí, 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 es verdad. Bueno, pegó a todo. Esto es lo mismo, mamá. Carmela, siempre apuntalamos a Carmela. Supuestamente los científicos decían que el 17 de febrero estaba instalada. Acá no tiene que ver Carmela, claro. Exactamente. Hay que sacarle tanto peso. Exactamente. Le mandó un saludo a Carmela. Le mandó un saludo a Carmela. Bueno, apareció el auto que llevó a Disney a las quinceañeras. Quiero decir algo, quiero decir algo. Es casi parecido a otra marca al auto de Gigi. Gigi tiene... Sí, sí, vos le pusiste los faroles, pestañas, tenía de todo. Ah, en ese momento sí, es verdad. El auto de Gigi es el placar de Narnia. Vos sabrís eso, no sé lo que te encontrarás. Es verdad, hay de todo. Es tremendo. Es verdad. Es como el móvil del COVID es este, por Dios. El móvil del COVID. Bueno, qué más. Está, hasta acá llegamos con este tema. Hasta acá llegamos con este tema. O tiene algo más que agregar. Encontramos. Aquellos que viajen después, que tomen con responsabilidad venir, los hisopados, hago un cuarentena, así que todos nos cuidamos y todos. Bueno, otro tema, otro tema. La verdad, esto genera controversia. La Cámara de Comercio anunció la creación del Día del Hijo. ¿Qué hijo? Sacame plata, sacame plata. Yo estoy totalmente a favor. Esto de la exprimir, no quieren seguir sacando, papo. No, basta. Yo estoy totalmente a favor de este día. Todos los meses tengo un día de algo, ¿viste? Y ahora lo que faltaba es esto. Bueno, para fomentar el comercio, ahí tenés, para fomentar el comercio, y así buscar una reactivación más firme tras el impacto de la... Yo los entiendo también, ¿no? Yo los entiendo, ahí tiene que vender, necesitan vender. Hay que facturar. Bueno, el Día del Hijo será el 10 de octubre, y muchos ya están, bueno, esperando el regalito. Ahora, todos somos hijos. Todos somos. Claro. Si algo somos todos, somos todos hijos. Exacto. Podés tener o no, a tus papás, a algunos que sí, por suerte, yo lo tengo, pero no te quita la condición de hijo. Totalmente. Totalmente. Entonces... Es lo único que somos todos. La lógica, ¿cuál es? Porque vas a regalar, pero te tienen que regalar. Entonces, ¿un regalo se neutraliza con el otro? Comprate lo que te guste y ya está. Totalmente. Comprate lo que te guste y ya está. Hay que embarrarle. No, no es así. Un regalo tiene la emoción, el sentimiento, la dedicación. ¿A quién le gusta recibirle algo? El regalo va más por ahí que por lo material. ¿Tenés hijos? No, todavía no. Por eso, por eso se nota. En agosto el Día del Niño, después en octubre me manguean para el Día del Hijo. Pará un poco. Mayo, Día del Hijo. ¿Qué soy yo? Porque los de ustedes son niños. Mayo, Día de la Madre. Junio, Día del Abuelo. De la Abuelo. Julio, Día del Padre. Agosto, Día del Niño. Octubre, Día del Hijo. Después tenemos... El Día del Centro. Los regalos de la maestra, coso, Navidad. Un día. Para mí es esta. Para mí el Día del Hijo es una manito y feliz día. Como nosotros, una manita con témpera. Y, dígate, si se habla de un tema de... Que se agoten las gomas evas y las hojas de cartulina para ir a manualidades. Pero bueno, está bien, yo los entiendo. Tienen que reactivar. Vienen de pasarla muy mal el sector comercial y bueno. Esto va. Hay que ver. Además, el Día del Hijo viene siendo siempre. Colegio, octubre, somo, comida. Eso es el Día del Hijo también, ya está. Día del Hijo estuvo de los días. Por eso... ¿Qué dijeron las redes? ¿Qué dijeron las redes del Día del Hijo? Después yo estoy realmente en una depresión y contando la plata que me quedaron. Ya veo, ya veo. Situación actual. Pensando el regalo que voy a pedir para el primer Día del Hijo. Con Lourdes Luzardo te digo que yo me identifico. Ya estoy pensando cuál va a ser el regalo que voy a pedir para el Día del Hijo. Porque soy una hija estupenda. Creo que el 13 de octubre, si a mi amor no me falla, es el Día del Tío. ¿En serio? ¿De cuánto es el Tío? ¿Hay Día del Tío? Creo que vamos a chequear la producción porque creo que es el 13 de octubre. Y ahora, de ahora, está el Día del Golero también. ¿A cuántos días? El Día del Hijo va a ser recordado más por aquellos que les guste la chicana futbolística que por los padres. Y es verdad. Siguiente. ¿Vieron que va a salir el Día del Hijo? Se terminó la excusa de ya estás grande para el Día del Niño. Festejen, uruguayos. Festejen. La verdad, yo pensé lo mismo. Porque cuando yo últimamente pedía un regalo para el Día del Niño, me decían, no, ya estás un poco grandecita. Cosa que en realidad es verdad. Entonces, ahora que es el Día del Hijo, puedo pedir perfectamente. A mí el Día del Niño se me terminó a los 8 años. A los 8 años no les llamaste. Mi mamá me sigue regalando. Este es tremendo. Siempre somos niños para nuestros padres. Adrián pone lo siguiente. Menos mal que se murió Diego Te. Si no, el Día del Hijo se fundía. Uy, no. Es fuerte, es fuerte, chicos. Es fuerte, producción. Vamos a chiquear. Vamos a pasar por el sernido. Si quieren hacer plata generando más días comerciales, en vez de hacer el Día del Hijo, deberían hacer el Día del Pelotudo. Ahí van a juntar la plata con pala. Gracias por ahí me toca. Dice acá Lorena. Ahí me toca. Gracias por pensar en mí. No, mi amor. Bueno. Feliz Día del Hijo a todos los hijos. Y a los hijos. El Día del Tío es el segundo domingo de octubre. Ojo, chequea cuando es el día. No sabía. Pues se montan con el Día del Hijo, entonces. El Día del Tío, pero yo no me... El Día del Tío yo sabía que eran octubre. Alguien real una vez. Me adoran y me dicen siempre, Feliz Día del Tío. Vos sos un tío particular, pero ahora... Yo soy el Día del Tío. El mismo Día del Hijo es el Día del Tío. Fede, vos estoy segura que vos sos buen hijo, buen padre para tu niño, buen tío. Es el alumno perfecto. Es el alumno perfecto. Es todo bueno. Yo quiero ser buen compañero con ustedes. Y los sos también. Y cuenten conmigo para lo que sea. Les pido, por favor. Vamos ahora con el otro tema. Ayer hubo clásico. Qué bueno que estuvo el clásico. Hubo clásico. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Vámonos, lo voy a ver. ¿Verdad? Hasta yo lo vi, imagínate. ¿De qué cuadro sos? Yo soy de Peñarol. De Peñarol. Desde siempre. ¿Desde siempre o desde qué...? No, desde siempre. Desde siempre. Peñarol, inteligente. ¿Estamos viendo o no? Desde niña, desde muy niña. Mi papá me hizo de Peñarol. Desde que tengo memoria soy de Peñarol. ¿Tuviste pareja mucho tiempo con un exjoder de Peñarol? También, es verdad. Por eso te preguntaba nada más. Sí, sí. Pero fue casualidad. Fue casualidad. Fue casualidad. Me gusta que seas franco con las palabras. Exactamente. Bueno, vamos a seguir. Bueno, estamos viendo imágenes de lo que fue el triunfo de Peñarol 2 a 1 sobre Nacional en el marco del partido de ida de la Copa Sudamericana, jugado en el Gran Parque Central. El carbonero entonces se quedó con la victoria. Y las redes... Esto es tranquilo. Barra brava. ¿Vos de qué sos, Fede? No me gusta el fútbol. Bueno, relataste un partido de ping-pong. Lo tuyo más es el ping-pong. Hay que relatarle todo. Acá estamos viendo parte de lo que fue el primer tiempo. La verdad, Peñarol jugó mejor que Nacional. Le ganó bien. Incluso hasta se me ocurre la diferencia. Termina siendo o no termina reflejando la superioridad que hubo entre un equipo y otro. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Peñarol pateó todo el partido hacia el arco de Nacional. Sí, por lo general cuando atacas tenés que patear hacia el arco de Nacional. Incluso creo que hicieron un ping-pong-pong, ping-pong-pong. Era como un jueguito de futbolito que le hacía a Nacional. Pará, pará, J.R. No, no, pará. Fue total y puramente suerte una iluminación del cielo que tuvo Bergesio con esto de que él es un gran goleador y viene desde siempre metiendo gol tras gol. Algo que hizo por inercia porque realmente el cuadro de Nacional no jugó como para terminar un 2 a 1. Realmente tendría que haber terminado 2 a 0. O 3, 3, 3. Porque Peñarol fue altamente su fe. Yo estoy de acuerdo contigo, eh. Yo es que era broma. Es que escuchás a veces acá. Me asombrás todos los días. ¿Qué dice Borzi al respecto de si puede venir Janina hoy al diario del fútbol? Yo estoy de acuerdo contigo, eh. Bueno, bueno, Borzi lo acaba. ¿Qué dijo Borzi? Yo estoy de acuerdo contigo, eh. Te digo que Borzi me quiere mucho. Tenemos una muy buena relación con Sergio Borzi, así que si un día quieren que vaya de invitada se asombrarían. Bueno, acá está el segundo gol de Peñarol, un golazo. Después Bergesio descontó para el 2 a 1, lo que deja la llave algo más abierta, ¿no? Esperando la revancha el próximo jueves en el campeón del ciclo, pero... Yo quiero agradecerle solamente, yo más allá, a todo el plantel, el hermoso clásico, a Gargano, eh. Sin una duda demuestra que si Gargano está bien, Peñarol está bien. Gargano, Feno, menos sin palabras. Ah, yo tengo una duda, chicos. Atención, atención. ¿Por qué usaron? El casco, entiendo, del de Nacional, este... Tiene que jugar de por vida con ese casco. Con casco. Tuvo fractura de cráneo. Eso estoy al tanto. Ahora, lo que me confundió fue esta gorra de natación que tenían de Peñarol. Por si llovía y había que hacer water polo. ¿Por qué tenía una gorra de natación? En la práctica, en una práctica, chocó con Neto Volpi, el arquero suplente de Peñarol. Se generó una herida. Para proteger la herida. Tiene alguna curación, obviamente, y usa esa gorra. Ah, bien. Símil a gorra de baño o gorra de natación. ¿Pero qué dijeron las redes? ¿Qué dijeron las redes? Este primer triunfo de Peñarol en este ida y vuelta de Copa Sudamericana. No seas malo, que son los capocómicos de Twitter. Me encanta, ¿eh? No, no, no. La sátira que tienen. Dale, Sandro, tira una pared y le devuelven un ladrillo. Siguen las obras en el parque. Bueno, ahí está. Ahí sí está en obra. No me gustó, no me gustó. Muy bien, la maestro tabarización del elenco de Capucho. Hashtag Volves Giordano. Ahí está. No le gustó cómo planteó el partido Capucho. Muy bien. Pitana pelado es gru. Mirá, mi visión favorita. Porque Pitana se rapó. Yo no lo había visto rapado. Yo me confundí, ¿verdad? Ponían a Nahuel Pani al lado de él y era muy parecido de espalda. No sabía quién estaba dirigiendo. Yo no lo había visto rapado, pero bueno, está. Almeida de lateral es más lento que mi abuela en bastón. No, señor, no. Ha jugado lateral. Es un jugador muy solvente. Es una gran campaña. El Liverpool que le llevó a Anas. Totalmente. Capucho viendo el partido. Ahí está. ¿Por qué de espalda? ¿Por qué de espalda? Venga, por favor. Parece más a Nahuel Pan que otra cosa. Ahí está. La Riera bien también, ¿no? Porque siempre nos amamos los jugadores. La Riera acertado en todo. Tiene mucho mérito. Acertado en todo. En el club de Peñarol tuvo mucho mérito en la Riera. En el equipo que puso, el partido que planteó y los cambios que fueron acertados. Todas las decisiones que tomó la Riera. O sea, en el duelo de entrenadores fue abrumador el éxito de la Riera comparado con la propuesta de Capucho. Totalmente. Sobre todo el cambio que hizo al final con este chico que entra y en un pim pum pan hace el segundo gol de partida. Eso fue el maracanazo de él, me parece, ¿no? Y soñado. Es soñado. Soñado. Me tengo que poner serio. Le pido a Janina, por favor, que me tengo que poner serio. No, porque tus noticias curiosas son las mejores. No, no, no es curioso. Esto es información fidedigna que nos tiene que llevar a reflexionar absolutamente a todos. Porque todos tenemos que poner nuestro granito de arena para tratar de erradicar de una vez por todas del planeta, miren lo que digo, esta pandemia que tanto nos ha afectado. Se viene, se viene un evento que paraliza al mundo entero. Que capta la atención del planeta. ¿La vuelta ciclista vuelve? No, estoy hablando de la fiesta máxima del deporte a nivel mundial, de los Juegos Olímpicos. Olympic Games. En los Juegos Olímpicos confluyen deportistas de distintas partes del mundo. La mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, físicos privilegiados, muy trabajados. Y esto genera de que haya interacción. No todos, porque nos están viendo a los uruguayos que van a ir, los sonidos uruguayos, ellos son los que mejor se portan, los uruguayos. Dicho esto, se sabe que hay... Hola, ¿cómo te va? Uy, mirá quién va ahí, Usain Bolt. Uy, mirá cómo... Y bueno, históricamente, en los Juegos Olímpicos, se reparten preservativos. ¿Eh? Para con los deportistas y los integrantes de las delegaciones. Para que se cuiden que no haya más... Porque una vez que dejaste de competir y te quedás ahí en la Villa Olímpica, debes pasar a una y pasar a otra... Descansás. Conocés gente, digamos. Ah, pasan a poco. Conocés gente. Pero, ¿qué pasa? El problema que tenemos ahora es el COVID. ¿Ah? ¿Y el preservativo? En la boca. No sé dónde... No, por el tapabocas, yo qué sé, tapabocas. Tapabocas, 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 tapabocas. Tapabocas, tapabocas. No evita el contagio del COVID. Es el preservativo del COVID. Entonces, el comité organizador de los Juegos Olímpicos, para evitar que haya relaciones sexuales entre los deportistas, un integrante de la delegación, más allá de exhortárselos, que puso en la Villa Olímpica 18.000 camas anti-relaciones sexuales. Él acusó yo. Exactamente. Es la que usan los Juegos. La acusó yo siempre. ¿Y qué son estas camas? No entiendo. Son de cartón. De cartón. Son camas de cartón que están diseñadas para resistir específicamente el peso de una persona. Chicos, perdón, por favor, necesito realmente hacer un comentario. Hay dos, ya te dejo, ya te dejo. Tiene dos cometidos. El gobierno de Japón se comprometió a hacer de los Juegos algo sustentable. Y las camas son de material que luego de los Juegos serán recicladas. Pero además, para evitar de que haya actos sexuales en esa misma cama, es que resiste el cuerpo de uno. Porque si hay dos personas, la cama colapsa, se rompe. ¿Desde cuándo se necesita una cama para tenerse? Bueno, ahí está. Pero Janina, es por el COVID, Janina. Es por el COVID, Janina. El piso. Por favor, es por el COVID. El piso ya está. Es por el COVID. Ahora, yo me puse a pensar. No es lo mismo, no es lo mismo lo que pesa, por ejemplo, un jugador de básquetbol, que lo que pesa un gimnasta o una gimnasta. Correcto. Entonces, dos gimnastas juntos pueden llegar a pesar menos que un jugador de básquetbol, que un levantador de pesa o que uno de los Juegos. Entonces, ¿qué mide eso? Bueno, estuve investigando el tema, porque yo soy un tipo muy comprometido. Lo sé. ¿La probaste o no? No, no, no. Y hay cama, está el temita del movimiento de la cama. Entonces, no, no, es un descartón. No, no, es un descartón. ¿Cómo hace un descartón? Entonces, no solo el peso, sino que donde la cama se mueva mucho, se rompe la cama. Claro. Te quedás literalmente durmiendo en el piso, en el sopa. Entonces, a ustedes, deportistas de distintas partes del mundo, a vos que sos el maratonista de Etiopía, a vos que sos la gimnasta de Hungría, a vos que sos el ciclista de Canadá, que seguro nos están mirando, banquen un cachito. Hay que esperar, esperen cuatro años más para los próximos Juegos, donde tal vez, seguramente, el COVID ya esté controlado. Porque la cama, anti-relación sexual, es para combatir el COVID. Está muy bien. Andy se fue también de vacaciones con cartón, porque no quiere... No, no, no me meto, no me meto, no me meto. Pero bueno, a ver, a ver, a ver. La cara, la cara, la cara. Tremendo, ¿eh? Hay que hacer lo que se puede para combatir esta pandemia. Tremendo. Me parece totalmente igual. Me parece perfecto.